Se acabó, dale pa' la calle, se acabó, ya tu tiempo llegó. El problema de la dictadura cubana y sus tentáculos por el mundo lo hemos tocado aquí, lo hemos advertido aquí y lo avisamos constantemente. Tengo el placer hoy de poder hablar con un economista y con un político argentino, un hombre que tiene una voz clara en contra de la izquierda, tiene una voz clara en contra del comunismo, en contra del liberalismo y por eso tengo el enorme placer de recibir en este programa al señor Javier Milei. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido Milei, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, es un verdadero placer estar contigo. El placer es nuestro. Milei, quiero empezar, sé que tienes, yo soy fanático de todas tus conferencias, de todos tus videos, los sigo, los comparto y creo que se impone una pregunta con la comunidad cubana que hoy estamos conectados para verte. ¿Existe la mano peluda del castrismo de La Habana que está infectando la América Latina y el mundo? Bueno, eso es absolutamente cierto, lo han hecho durante mucho tiempo y se encontraron en una situación muy crítica cuando se cayó el muro y la Unión Soviética dejó de financiar a Cuba porque, bueno, dejó de existir y a partir de ahí, frente a la situación de que se habían quedado sin fondos, crearon el Foro de San Pablo, en aquel momento el único presidente, si se puede decir de alguna manera, dentro de ese foro era Fidel Castro y, bueno, y después lograron, ellos lo que hicieron es desarrollar una estrategia basada en la obra de Gramsci que decía que para lograr que el socialismo se metiera dentro de la sociedad había que primero estar tomando la educación, los medios de comunicación y cooptar los artistas, básicamente. Ese trabajo ellos lo hicieron de una manera verdaderamente excelente porque la realidad es que hoy cuando vos vas por todas partes del mundo lo que encontrás es que lo que se recita es socialismo cualquier partido, aún aquellos que son hasta como tildado de derecha abrazan algún principio del manifiesto comunista con lo cual, digamos, en ese no solo, digamos, o sea, se hizo un trabajo en lo cultural con el Foro de San Pablo hoy están reunidos en el Grupo Puebla lograron tener muchos presidentes como sea el caso de Bachelet Lagos en Chile como sea el caso de Evo Morales en Bolivia como sea el caso de Mujica y Tabaré en Uruguay o como sea el caso de Lula en Brasil o, digamos, o básicamente Chávez, Maduro digamos, lo que pasa en Nicaragua es decir, en el fondo han logrado el hubo en Paraguay los Kirchner en Argentina es decir que esta gente ha hecho un daño considerable en los setentas lo hacían por la vía de las armas caída la Unión Soviética lo hicieron desde el cambio cultural y lo hicieron desde mi punto de vista muy exitosamente pero bueno, digamos el avance del socialismo impregnó a todo el estatus quo y eso también es también la base de la rebelión de hoy porque justamente la rebelión en favor del liberalismo y en contra del socialismo se empezó a dar gracias a la fuerza de los jóvenes que básicamente por una cuestión natural de rebelión entonces la rebelión naturalmente entonces tenía que ser liberal por otro lado la menor cantidad de tiempo expuestos al sistema de lavado de cerebro que es la educación pública independientemente sea de gestión privada o estatal y por otra parte hay algunos elementos como la pandemia que hicieron o llevaron a una revalorización de las ideas de la libertad y eso es básicamente lo que estaría explicando todo este resurgir del liberalismo lo cual tampoco sería posible si no tuviera la dicha que tenemos hoy que es contar con internet y las redes sociales que nos permite informarnos más allá de lo que el gobierno quiere que sepamos es muy importante mi ley para nosotros ver surgir una luz de esperanza en contra de de todo este socialismo de toda esta izquierda ver una luz como como tú que aparece de momento en el cono sur con un discurso frontal un discurso apasionado que es algo que no se ve habitualmente en las personas que corren para cargos públicos realmente los políticos tienen una formación como más fría más distante tú tienes una pasión como economista como argentino como hombre que busca la libertad y que y que te has convertido en un influencer de los jóvenes argentinos te siguen en todas partes la comunidad cubana te sigue en todas partes hay lugares donde tú llegas y hablas de Argentina y ya no dicen Maradona dicen mi ley tú estás consciente de eso estas cosas digamos a mí todavía me cuesta cuesta racionalizarlas internalizarlas pero digamos esto que vos estás contando Alex es efectivamente así recientemente por ejemplo recibí un video desde Italia estaban unas personas amigas comiendo en el Trastevere y básicamente cuando los escuchan hablar en español le dicen ¿usted es argentino? sí, sí estaban esperando que le quiera Maradona le dicen ustedes lo tienen a mi ley y bueno y me mandaron saludos y todo la verdad es que yo tío estoy sorprendido también me me sorprendí muy gratamente cuando fue la manifestación que se hizo acá en Argentina digamos con este concepto de patria y vida y cuando fui a bueno hay cosas bastante interesantes porque la izquierda local lo que estaba haciendo era defender al régimen gastrista lo cual está claro donde están parados o sea que tienen sus conexiones ellos lo que hay que tener en cuenta es que la izquierda está muy organizada o sea están organizadas internacionalmente cuando vos vas a un lugar digamos los liberales vamos a un lugar recibimos un conjunto de ataques y de críticas que son comunes y eso muestra que ellos están conectados y están muy organizados para hacer esto y a mí me sorprendió porque yo llegué a la manifestación y bueno los propios cubanos me pedían que hablara en la manifestación que estuviera con ellos o sea que me manifestara con ellos y eso para mí fue muy importante porque también fueron otros políticos y los ignoraron absolutamente o sea quiere decir que en algún sentido un conjunto de personas estamos dando una batalla que está siendo muy muy reconocida internacionalmente pero se siente se siente en la juventud argentina he visto videos donde te abrazan te aman es como lo que tú dices es el resurgir del sentimiento de libertad en la sociedad argentina que ha sufrido muchísimo con los Kirchner con el peronismo y con toda la izquierda que la dictadura cubana metió también allí de hecho el lazo tremendo que tiene Cristina con Cuba como fue esconder su hija allá en medio de todo el proceso judicial tú te enfrentas directamente a esa gente Milay no hay temor en ti efectivamente es como lo mencionas Alex de hecho pensemos que dentro del kirchnerismo hay muchas personas que participaron del terrorismo de los años 70 en Argentina y eran digamos muchos de ellos recibían formación directamente en la isla cárcel entonces por lo tanto es una situación extremadamente compleja pero bueno yo creo que estamos dando una batalla muy positiva hay mucho reconocimiento en la sociedad de hecho en algunas encuestas recientes en ordenamiento ideológico ya digamos el liberalismo está entre los primeros lugares de personas que se reconocen liberales me parece que lo que pasa es que hay que entender que esto es una batalla que lleva tiempo y lo que hay que tener claro es en qué lugares es donde hay que dar la batalla o sea porque una de las cosas que ha pasado digamos por lo cual el socialismo ganó esta batalla cultural es porque el liberalismo no la dio es decir frente a la claro frente a la superioridad cuantitativa del liberalismo o sea del capitalismo de libre empresa la izquierda no fue a buscar esa discusión o sea admitió que el muro se había caído que habían perdido y entonces la argumentación pivoteó sobre señalar que el sistema es injusto y ahí hay una cosa muy interesante hay un libro de Israel Kirchner que a mí me encanta citarlo que se llama Creatividad Capitalismo y Justicia Distributiva y cuando arranca el libro Israel Kirchner dice mire efectivamente el capitalismo es un sistema superior o sea digamos en lo productivo o sea verdaderamente el nivel de productividad es enorme los niveles de vida son enormes mucho mejores que lo que hay en el socialismo pero dice mire el socialismo real no es el comunismo no es la verdad y hay un punto que levanta y dice mire pero si el sistema está construido sobre bases injustas entonces el sistema es inmoral por ende digamos no merece ser defendido entonces ahí digamos es cuando empieza toda la discusión moral de hecho yo digamos voy a estar viajando a Miami el 19 de diciembre digamos próximo voy a estar en el en el en el Flamingo Teatro Bar a las 11 de la mañana entonces yo voy a estar justamente ahí está el flyer justamente voy a estar presentando esta discusión entre socialismo y liberalismo pero desde el debate moral ¿no? es decir y voy a explicar la superioridad moral del liberalismo voy a estar explicando del capitalismo porque digamos o sea lo correcto es abrazar las ideas de la libertad y ahí básicamente lo que hago es toda una discusión de que a la postre termina derivando en una discusión de teoría del valor ¿sí? digamos donde el socialismo abraza la teoría del valor trabajo y los liberales abiertan la teoría subjetiva del valor y eso genera una situación que permite abrir la puerta del debate filosófico y en ese debate filosófico cuando se llega al final llega uno a la estructura de valores morales entonces uno cuando compara los valores de un sistema y los valores morales que hay en un otro digo ¿de qué lado ponerse? y lo más importante es que una vez definidos los valores morales uno tiene que entender que como contraparte tiene un conjunto de instituciones y que cuando vos abrazas el conjunto de valores morales equivocados o sea tenés malas instituciones y eso conduce a la pobreza y eso es como entonces yo termino explicando el daño que produce el socialismo pero explico el fracaso económico del socialismo como una consecuencia de los valores morales horrorosos en los que se construye dicha teoría que destruye básicamente se construye sobre la destrucción de todos los valores y destrucción de la familia y la destrucción de la identidad para convertirte en esa masa morfa que luego ellos pueden moldear manejar y hacerte dependiente totalmente exactamente es muy importante es muy importante el trabajo que estás haciendo mi ley para mí es un gusto poder conversar contigo en este programa realmente porque es importante que las voces las voces que se alzan en el mundo en este mundo tan de izquierda tan de complot tan de teorías conspirativas en este mundo es muy importante que las voces que se alzan para hablar de libertad para hablar de verdad para hablar de derechos para resarcir para restituir los derechos a los que se lo han arrancado yo creo que esas voces tienen que tener las tribunas más altas y más y más con mayor exposición de verdad te esperamos en Miami este 19 junto a Eliezer Ávila en Flamingo Teatro Bar a las 11 de la mañana y sé que muchos vamos a ir a disfrutar de tu conocimiento y de tu claridad de verdad es muy importante la verdad quiero darte las gracias Alex por permitirme estar en este espacio junto a ti gracias por tus palabras y para mí va a ser un honor digamos poder encontrar a tantos cubanos en un lugar que ellos saben efectivamente digamos lo que han lo que ha sido padecer el comunismo ustedes es mi ley que han logrado y con esto termino porque sé que te hemos tenido esperando y todo te agradezco muchísimo ustedes que en Argentina han vivido con el pueblo en la calle saben lo que es la expresión popular sacando a presidentes generalmente esa estrategia la izquierda la ha utilizado en contra de la derecha para sacar a presidentes electos democráticamente pero también es válido utilizarlo para sacar a los dictadores que están enquistados en el poder como es el caso de Cuba los cubanos temen tomar las calles después del 11 de julio tu consejo como un hombre que abraza la libertad para el pueblo cubano cuál puede ser a ver la realidad es que cuando a vos te esclavizaron o sea la condición natural del hombre no es la esclavitud la condición natural del hombre es la libertad y si un hombre está siendo esclavizado es porque está siendo oprimido por otro por lo tanto no es una cuestión de quedarse digamos no revelarse contra el sistema es de Siria gracias gracias por tu gracias por tus palabras y gracias por venir a Miami que vas a ilustrar mucho a la comunidad cubana y a toda la comunidad latina que se va a congregar en Flamingo día 19 a las 11 de la mañana un abrazo hasta Argentina Milet un abrazo grande muchísimas gracias Alex por tu invitación gracias nos vemos acá un abrazo me encanta me encanta Milet se quedó perplejo yo estoy estoy un poco alterado realmente del evento digo yo que Milet ha tenido una voz frontal en contra del liberalismo me miró así a la cámara como diciendo que está diciendo esta criatura digo déjame pasar por alto esta barbaridad que he dicho porque prefiero seguir con la entrevista Milet un abrazo hijo un abrazo grande de verdad tremenda tremenda visión de la realidad del mundo y usted puede disfrutarla este sábado a las 11 de la mañana sábado 19 en Flamingo Teatro Bar ahí está la manera de separar su entrada para poder compartir esta conferencia de Javier Milei economista y político argentino en Miami así que el domingo no domingo 19 ok ahí está llame ahí chequee llame a Eliezer quemele el teléfono Eliezer para que reserve su su espacio de verdad gracias Milet y un abrazo grande me encanta me encanta